¡Despecha! Dale, vamos con eso a la pausa A ver Y como dice, a ver Voy con la falda Aro y cadena Piña colada No tengo pena Voy con la cefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Va a la fama Va a la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento y dice Mira que fácil le voy a decir ABC One, two, three Mira que fácil le voy a decir Que esa moto mamita no está pa' ti Mira que fácil le voy a decir ABC One, two, three Mira que fácil le voy a decir Y todos cantando a ver Y algo despechada A loca Baje con lo nuevo de caja Hackeado Lo nuevo de la Y otro no Hoy salta a camera Y el video de la vista Caramba Y ando Es Y la palma, la palma, la palma Dale, dale, dale Ahí, mirá otra Mira Sigue Cuarteteando Vamos Otro ahí Eso Y